¡Oh yeah! ¡Un aplauso para la Vicenta que nos está recibiendo con todo! ¡Oh my God! Claro que sí, sin duda alguna. Vengan y conozcan a la Vicenta porque tienen platillos. Hay uno de tuétano con riba y en serio. Los nachos se los sirven así con una cubeta y así, ¡fum! La alzan y así se reparten bonito los nachos. Las bebidas, el servicio, el lugar. Bueno, está increíble. Vengan, vengan aquí a la Vicenta. ¡Claro que sí, señoras y señores! Y el día de hoy tenemos un gran, gran invitado que vino y llamó la atención prácticamente de toda la plaza cuando estaba entrando. Era como, ¿qué pedo, güey? ¿Quién es? ¿Quién es, güey? Vamos a presentar nada más y nada menos que a nuestra invitada. ¡Claro que sí! Un aplauso para recibir aquí, en la Vicenta, a Hugo Blanquet. ¡Miss Diamond! ¡La Draga Maravilla! ¡Claro que sí! ¡Un aplauso! ¡Ay! ¡Ay! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¡Bien! ¡Ah, muy bien! Oye, mi querido Hugo, pues muchísimas gracias antes que... Gracias por la invitación, gracias. ¡Qué bonita está la Vicenta! Muchas gracias. Está muy bonita, está muy bonita sin duda alguna. Oye, pues bueno, antes de iniciar... Más bonita tu carita. ¡Ay, tiré algo! ¡Soy pendeja! ¡Ya vienes borracha! ¡Ay no! Pues me las pongo en la espalda, soy de espalda prominente. Entonces, soy descargadora de nuez de la India. Oye, este, te quisiera platicar de un patrocinador que nos acompaña el día de hoy. Es este mezcal, Mezcal López de 1996. Así es. Hay unas degustaciones si quieres, en verdad, porque está, está muy bueno. Bueno, salud, claro que sí. Por ti, por mí. ¡Ay, qué! Oye, pero es rosa, ¡ay, me encantó! Y es de, ¿qué? Mezclado, destilado, pero me habían dicho que tenía pétalos de rosa, ¿no? Destilado con espadín. ¡Ay, me voy a ver! Tiene pétalos de rosa, ándale. Pues mira, en las buenas, en las malas y en las te dije, pendejo. Ok, vámonos. Y dice así. ¡Hola! ¡Bravo! ¡Bravo! Sabe bueno. Sé que el mezcal se toma poquito a poquito. Sí. Pero es que me pones nerviosa, entonces, de una vez, de una vez me jampo todo. ¡Ay, está bueno, eh! Mira, está bueno. Está bueno, sí cayó, cayó bastante bien. Sí, 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 sí. Porque a mis 40 años ya, ya un mezcal ya produce gastritis, pero no, estamos bien. Estamos bien. 40 años, ¿a qué edad fue que nació la Draga Maravilla como tal? Bueno, tengo 44 de edad. Ok. Pero digo que la Draga tiene 40 porque me tardé en salir del clóset, entonces, Hugo es más viejo. ¿Eh? Yo llevo haciendo cabaret 25 años, 25 años, y la Draga Maravilla apenas tiene 3 añitos. Ok. Pero Miss Diamond tiene 17. ¡Hala! Porque antes hacía teatro. Ya. Antes hacía teatro y como siempre tenía la voz ronca, siempre fue de, ay, soy la bruja y maléfica, ahí ven para acá, muñeca, y demás cuestiones. ¿Cuál es la magia del cabaret? La magia del cabaret para mí es llevar un mensaje transgresor. En este momento yo siempre he llevado un mensaje de aceptación, tal cual eres. Por eso siempre ha sido mi frase. Eres perfecta así como eres y quien diga lo contrario, que chinga a su madre. Eso es lo que siempre he dicho. Y para mí el cabaret me ha dado la puerta de llevar mensaje bajo, más bien detrás de la comedia, que es la magia de la comedia y muchas veces la gente no la entiende. Y están las nuevas generaciones que son un poquito más sensibles, que todo les causa ansiedad, depresión, ansiedad, depresión. Entonces, la comedia te tiene que poner la realidad en la cara, tiene que ser transgresora y tienes que decir, aquí está, ahora ríete y solucionalo. Sin duda alguna, sin duda alguna. Aplica para muchas cosas, sí, claro. Para todo. ¿Qué hizo que salieras del clóset? ¿Qué fue ese detonante? Yo nunca estuve en el clóset. Yo nací con dedos de jazz, yo nací así muy perra. Yo nunca he estado en el clóset, nunca. Salí del clóset como travesti. Porque al principio decía, es que soy actor que se viste de mujer. Me gusta vestirme, lo disfruto. Y yo le dije a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Soy travesti. Y lo primero que me dijo es, ay, qué padre, ¿te vas a poner chichis? Y yo así, mamá, no, soy travesti, no transgénero y transexual. Nada más soy travesti, me gusta y posiblemente algún día te lleve a comer o a vacaciones y me viste de mujer. Ah, ok. Lo has hecho. No salgo tanto a la calle porque, bendito sea Dios, siempre estoy solo. Entonces, la gente luego se junta. Sí, bueno, estás así de... Entonces, y los hombres son bien irrespetuosos. Por eso sí les digo sus cosas. Y yo sí les pego, ¿eh? Yo sí, aquí no agarras, hijo de tu puta madre. Yo sí, yo sí me les voy encima, ¿eh? Yo sí me les voy. Este, no sé, no se piensan que al ponerte una peluca, un vestido, te vuelves débil. Y en México no sabes el valor que se necesita. Tanto siendo mujer para traer una falda, más siendo hombre. Es uno de los países más machistas que pueda haber. Totalmente, pero siento que totalmente lo contrario. O sea, siento que al final del día cuando... O sea, para mí los trasveces como tal, o sea, se ve... O sea, tienen todo menos debilidad. O sea... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, la verdad es que yo soy bendecida porque la gente me ve cuando pasa de un show a otro y demás. Se me acercan, no me reconocen. Los que me reconocen se acercan con mucho cariño y eso está fregón porque yo jamás falto respeto. A ti sí, pues porque obvio, ¿verdad? Pero, este, soy muy respetuoso. Ok, ok. Quisiera que me faltes al respeto. El día de hoy tenemos un tema bastante peculiar. Yo te falto respeto cuando quieras, mi amor. Ya, por favor, no de esa manera. A lo que me refiero... El tema del día de hoy es el sexo. ¿Qué tan sexual eres? ¡Chíngate otro! Pues yo quisiera ser más de lo que soy. Me la paso trabajando. La gente piensa que es fácil andar de gira y no. O sea, me dijeron, ¡ay, te fuiste a Plader, Carmen! Pisé el mar una vez, una hora, y eso porque sacrifiqué mi hora de comida. O sea, preferí comer hambúrguer, ya sabes, la cosa de la OXXO, este, de la tienda esa. No puedo decir la marca, no me pagan. Ajá. Entonces, ¿qué tan sexual soy? Soy mucho, quisiera ser más, pero por mi trabajo no, casi no. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste relación? Este año no he estrenado el año. ¡No mames! Este año no he hecho el amor. O follado, preñado, lo que tú quieras. Este año todavía no. Entonces no eres tan sexual. Soy mucho. Pero trabajas mucho. Pero trabajo mucho y aparte, últimamente la gente que he ligado no es la adecuada. O quieren ser drags, o quieren ser comediantes, o quieren papeles. O quieren papeles. ¿Cómo dirías tú que te conquistaría así de, no mames, en la primera cita yo me voy con este cabrón? ¿Qué tendría que...? ¡Ah, no, no, no! Yo entrego el tesoro a la primera. Digo, no soy tan... Yo, sí, sí. A la primera digo, va, a ver. Pero, pues, tiene que haber química, ¿no? Y, pues, no, no ha habido. Aparte he trabajado mucho, acabo de lanzar la gira, la tuve que escribir y juro que no dormía. Ok. Porque esta gira es muy importante, entonces. ¿Cómo se llama la gira? La gira se llama Dragamorfosis. Drag es lo que soy, amor es lo que busco. Y fosis es lo que esta generación quiere que cambie para que me acepte y no lo voy a hacer. ¡Ándale! Una cosa que la gente quiere que cambie si no lo vas a hacer. Que sea políticamente correcto y que empiece a hablar con E, D, Ñ, Ñ, Ñ. No lo voy a hacer. En mis shows son bienvenidos todos. Claro. Todos. Y si yo me vendo a ese sector, ¿dónde queda la de más gente también? Entonces, yo en mis shows digo, en mis shows son bienvenidos todos. Yo paro mis shows si alguien te falta respeto. Pero en mis shows nos reímos todos de todo. ¡Ámonos! Claro que sí. Un aplauso, señoras y señores. Ok. Ok. Hoy estás especialmente guapo. Hombre, pues, muchísimas gracias. Sin que suene acoso, hoy estás muy guapo. Ya, güey, por favor. ¡Hombre! ¡Acepta un chula! Oye, hit me. ¿Quién es más? ¿Te chingas otro? No mames, ok, pues sí, está bien. Es que me habían dicho que también nos íbamos a dar botana. ¡Ah, sí es cierto! ¿Podemos pedir los pescuesos? No, van, no venden aquí. Los pescuesos. ¡Oye! Es este escondido. ¡Óquela! ¡Óquela! Draga Maravilla, cuéntame, para ti. ¿Qué te cuento, mi amor? ¿Quiénes serían los tres top sex symbol hombre y mujer? Así vamos a definir. ¿Pero de la comedia? Bueno. ¿O en general? Podemos irnos con la comedia. La comedia, sex symbol, ¡ay caray! ¡Ah, Caracas, Venezuela! ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! Ok, te voy a dar mi top tres de hombres en la comedia. De stand-up. Ok. El primero, sin lugar a dudas, se llama Martínez Irlandés. ¡Ah, sí ni existe! ¡Ay, qué cosa! ¿Cómo que no existe? Es un dios, el hijo de puta. Ok. Mira, le digo cosas tan bonitas como mientras yo tenga asiento. No, mientras yo tenga cara a ti no te va a faltar asiento. Entonces, por ejemplo, Fran Evia, me encanta. Fran Evia se te hace guapo. Fran Evia. Y por último, híjoles que están bien feitos mis compañeros. Maunieto. Maunieto tiene sí. Chiquito, compacto, bonito, unos hoyitos en los cachetes. Es encantador. Y mujeres, una diosa Alexis de Anda. Una diosa. Sin duda. O sea, diosa. Y Mónica Escobedo, que es mi hermana. Y en general, sex symbol, me gusta Thor. ¿Thor? Thor, Thor es Thor, hijo. Thor es Thor. Me gusta Thor. Me gusta, este... Me gustaba Antonio Banderas. Ok. Me gustaba. Y ahorita dices, ay... Bueno, pero Antonio. Ya se cayó la bandera. Y quién más, y quién más. ¡Ay, Spider-Man, el chiquillo! Y fíjate que no me gustan jóvenes, eh. Ok. Ahí me gustan ya grandesones. O sea, por ejemplo, tú en tus relaciones, ¿has andado con gente mayor o con menor? Todo el tiempo me tocan mayores. ¿Y qué tal? ¿Por qué dirías que son mejores los mayores? Pues porque ya trabajan algunos, ya tienen la vida hecha algunos. Sí. Los que me han tocado a mí, sí. Y no sé, la conversación, ¿sabes? Para mí es muy importante llegar y platicarte un problema y que seas de las personas que resuelve. No que se quedan así de... Ay, pues... No, pues... Échale ganas. No, pendejo, seguramente voy a dejar que tú me lo soluciones. Idiota, pues le echas ganas porque le tienes que echar ganas. Claro. Es como cuando te enfermas de cáncer. Tú puedes. Échale ganas. No, idiota, me voy a dejar morir. Pues oye, es que estás... ¿En verdad? Bueno, pero entonces, o sea, si yo te digo, güey, tengo cáncer, ¿qué me dirías? Güey, ¿ya te está checando? ¿Quieres que te ayude? Mira, tengo estas opciones. Esto es un tratamiento alternativo. Mientras, un guabo es para que se te olvide. Una cosa así. Oh, mames, pues claro que sí. Un aplauso, señores y señores. Más personas como ellos. Échale ganas. Híjole. No lo había pensado, fíjate. Echarle ganas no era opción, ojete. Fíjate. Fíjate nada más qué cosas, ¿no? Ok, ok, ok. Bueno, ahí están los sex symbol y claro que sí, recomendación. No sé qué quiera de un hombre, perdón. No sé qué quiera, pero sé que no quiero. ¿Qué no quieres? Que sea tiktokero. ¿Por qué? ¿No podría ver a mi hombre bailando todas las canciones así con sus pasitos? Güey, pon cualquier canción, te reto a que lo hagas. Cualquier canción y bailan igual. Sí. La Guadalupana, Genoprazolo, Dicea Burbujas. Todas bailan igual, incluyendo la pesada de Cuno. Claro que sí. ¿Qué opinas, por ejemplo, de... ¿De Cuno? ¿Qué chingas su madre? Ándale. Ah, pues también le mandamos un saludo. Claro que sí, señoras y señores. ¿Cuáles dirías que son tus errores cuando estás en una relación? ¿Cuál dirías? Soy infiel. He tenido cinco novios y dos me han cortado por infiel. ¿Y por qué eres infiel? Pues tal vez no te... Es que, fíjate, era inmaduro y no hablaba de frente. Ahora cuando la relación no funciona le digo, mijo, no está funcionando esto. Antes no, antes yo según no me va a cachar. Siempre me cachaban. Aparte puta pendeja todo tenía. Pero tú crees que tu personalidad sea como una onda de... Pues güey, a lo mejor lo mío es relación abierta. Sí, claro, me encantaría tener una relación abierta. Pero te voy a decir una cosa que pasa ahora. Los que me gustan de niño, que yo les gusto de niño, no les gusto de niña. Y los que me persiguen, me ligan de niña. Yo a veces ando de niño, ahorita llegué de niño. Y siempre ando de camisa negra y bota y... Sí, sí. Y ando rockerón, pues a mí me gusta rockerón, a mí me gusta rock and roll. Y pues no, esperan que llegue con el topcito así, que está bien. Pero yo no soy así. Y por ejemplo, en una pareja, ¿qué tanto cedes en cuestión de... Mi amor, ponte la peluca. No, sí, claro. Al contrario. ¿Cómo te gusta más tener relaciones sexuales? Pues mira, me gusta vestir así, travesti, pero sin peluca. Porque es una chinga andar con la peluca, la camas así. Claro. Claro, claro. Es una chinga, entonces mejor. Pelito amarrado, un chonguito y jálate, perro. Ahora sí. Agárrate, mendigo. Eso es todo. Sí, porque las mujeres sabemos cuando el hombre va a jalar pelo. Ya cuando empieza a meter la mano, así dices, ya viene el jalón, ya viene el jalón, ya viene el jalón. Amásalo con cuidado, perro, porque me encabrono y mira nada más lo que va a pasar, ¿eh? Ándale. Ahí está la voz de la experiencia. ¿Y cuál dirías que en general son los errores que comete un hombre y una mujer cuando están de novios? La falta de comunicación y esconder lo que son. Querer impresionar a la otra persona con una cosa que no eres, güey. Por eso muchas de mis amigas dicen, ay, es que mi marido se convirtió en un monstruo. No. Siempre fue un monstruo. Que tú no lo quisieras ver porque estabas pitonizada es diferente. Tengo una frase que se me vino a la mente, ni siquiera es frase, es un pensamiento. No sé qué piensas tú. A ver. Bueno, siento que los hombres tienen demonios y las mujeres tienen cadenas. Ok. Bueno, que también hay de los dos, ¿eh? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Yo conozco unas mujeres que dices, ay, ¿quién levantó la piedra y dejó salir este gusano? No, 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 no. Sí, he tenido unas amigas que hasta, no, culo me hace falta. Pero creo que los hombres, la relación, creo que se trata de impresionar, de ver que te convenga. O sea, sí soy la persona para ti. Sin duda alguna. Pero te estoy mostrando lo que tú quieres ver, no lo que yo soy. Entonces, es un engaño. Por eso, les digo, soy travesti, es un principio. Lo aceptas, va. Oye, pero haces el amor de travesti si tú quieres y me nace. Pues no es ni mi obligación, ni soy tu fetiche. Sí, bueno. Porque también me ha pasado eso. Ay, nunca he estado con un travesti, pero, ¿pero qué? O sea, no estoy deforme, idiota. O sea, tampoco voy a cumplir todas tus fantasías. Es como cuando, por ejemplo, las personas que son cortas de estatura o enanitas, ¿no? Ay, nunca he estado con una enanita, pero contigo sí. Eso me pasa en Estados Unidos siempre. Ok. Yo ligo mucho gringo. Ándale. Mucho. Ay, no me gusta nada, ¿eh? A mí la leche es solo en vaso. No, 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 no. Y siempre me... Ay, no me gustan los latinos, pero tú... No voy a cumplir tus fetiches, ¿eh? Eso sí, por seguro. Pero bueno. ¿Y qué fetiche tienes tú? Las piernas. Eh, ok. Ay, los aretes. Uy, hijo. O sea, aretes en las piernas. No, güey. Para mí son aretes, porque van aquí. Entonces, sí, van así. ¡Oh, santo, Dios! Sí, van así. No, me gustan los hombres de pierna fuerte. Fuerte. Se ve que está la pierna fuerte. Y me gusta un hombre seguro. No hay nada más sexy que un güey que va caminando y dices, ahí va el güey. Mira, de aquí, ¿quién dirías así? No mames, ese güey es bien seguro. Ay, no sé, te da la luz, pero... Hola. ¡Oh, ya! Por favor. Ok. Me gusta que se apenen cuando los, 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 les hago alguna cuestión. Eso me gusta, se me hace sexy. Sí, 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 consideraría que sí. Este, ok. Oye, quisiera preguntarte. Lo que quieras, soy tuya esta noche. Ay, ya. ¿Cuáles son? Salud con Mezcal López, 1996. Salud, señoras y señores. Ya no se ven una lana. Ahí voy. Ah, pero así no se toma el mezcal. De atraguito, ¿no? Güey. Güey. Ya. Santo, Dios, un aplauso, señores y señores. ¿Vas? No va a hacer eso. ¡Uh! ¿Sabes por qué sé que es heterosexual? Porque lo hizo poco a poquito. Nosotras es... Amigo, salte de aquí. Se va a poner pesado esto. Está bueno, pero sí, échame por lo menos un limón, ¿no, mi amor? Sí, un limón. Algo para el sabor. Limón, naranja, un pozole, algo. Ok, háblame de... Perdón que te interrumpa, mi amor. ¿Podemos tener un poquito de monitor para no gritarte? Es que no me escucho. Y creo que estoy gritando, perdón si estoy gritando y no te quiero brindar la grabación. No, está bien, señorita Draga Maravilla, usted lo que necesita y pide... Ya, eso no. O sea, me refiero a producción. A tu amistad, a tu cariño. Ah, bueno. Ay, ¿por qué los hombres se espantan a la primera? ¿Cuándo fue el momento en donde dijiste vértebra? Creo que me gustan los hombres. Pásale, pásale a esa pregunta, espérame tantito, después le traigo aquí pepinitos para que... No, pásale. Pásale, limón. Sí, sí, ahí está. Literalmente me estoy ahogando con el pepino. Mi amor, este... No tengo labial, sí. Eh, sí, sí, sí. Necesito mi brillo. Está en el maquillaje. ¿Cortaron o seguimos? No, seguimos. Y el brillo está perfecto. Ah, perdón, perdón. Ok. Adelante. Me decías, ¿qué? ¿Cuándo fue el momento en donde dijiste, güey? Qué buena pregunta. Y te voy a decir por qué. Yo desde un principio supe que me gustaban los hombres. Desde... Y desde un... Siempre. Yo me acuerdo que estaba enamorado de mi compañero de primaria, güey. Se llama Ricardo, puta, lo amaba. Pero, también desde siempre supe que estaba mal. Porque la gente me hacía burla. Y yo no sabía por qué. En mi caso, en mi caso, la gente me decía... Bueno, en este caso me decían joto y demás, lo que siempre. Que a mí no me importan esas palabras, eh. La verdad es que soy más que eso. Pero la gente me decía a mí esa palabra antes de yo saber qué era esa palabra. Sí, claro. Y eso está bien cabrón, bien triste. Por eso le digo a las generaciones, no le prestes atención a las palabras, ¿sabes? Ok. A las palabras, eres mucho más que esa palabra. Soy gay, soy joto, sí, pero también soy un gran hijo. He sido un gran novio. He tenido la paciencia de quedarme con alguien hasta en el lecho de su muerte. Fui muy buen nieto, soy un tío de huevos, soy creativo, no me importa la fama, no persigo el dinero. Lo único que busco es crear. O sea, tengo otras cualidades, pero la gente se encierra en el gay. Es que es gay. Pues sí, güey, pero escribo con las manos, no con el culo. Entonces, no mames, si me explicó. O sea, de aquí sale mi escritura, ¿no? De aquí, cabeza equivocada, ¿no? Entonces, nada más, güey. Entonces, la gente creo que se enfoca en eso, que creen que me puede ofender. ¿Y qué tipo de gay eras cuando justamente estabas en esa época? O sea, eras muy amanerado o como que decías, no, a mí me gusta este güey. Siempre he sido amanerado cuando quiero. Siempre he sido rockero. Me voy a los conciertos de Marilyn Manson. Mi sueño, bueno, dos de mis novios eran motociclistas. Entonces, andábamos en moto todo el tiempo. Pero también puedo ser muy amanerado. Y me gusta, y me libero, y joteo precioso. No sé, o sea, para mí todo eso son clichés que la sociedad... Por eso les digo en mi show, los invito a jotear. Hoy te invito a jotear. Ay, yo soy heterosexual. Está bien, güey. Porque jotear no es lo que en las películas de antes se pusieron. Jotear es de acá. Es libertad de mente. Es como hacer meditación al final. Aparte, jotear tres minutos es bueno para la salud. Sin duda alguna. Hasta cagas mejor. Entonces... ¡Tamán! Sí, sí, claro. Ok, ok. Cuéntame... ¿Te pongo nervioso? Sin duda alguna. Sí. Sí, güey. Las charlas que hemos tenido a través de WhatsApp, no las vamos a revelar aquí, pero sí hemos tenido... Sí, sí, es así como de... ¡Ya, güey! ¡Por favor! Pero bueno, la pregunta que te iba a hacer referente a eso es... ¿Tú has tenido que ver esas relaciones con mujeres? Sí, claro. Ok. ¿Y cuál te gusta más? Son muy diferentes. O sea, Dios no se equivoca y esa madre es de ahí. O sea, sí es de ahí. Claro. Pero mentalmente y físicamente el hacerlo con un hombre es completamente... Es completamente diferente. Quien diga que se parece está loca. O sea, no. Pero, este... Yo lo hice mucho tiempo con Fibi Sexual, mucho tiempo. Tuve novias. De hecho, actualmente... No es que tenga novia, sino que... Tengo una novia eterna. San Marisol es mi novia eterna. Ok. Es... Nos vemos y está conmigo. No existe nadie más para mí más que ella. Fue un show. Nos besamos porque me nace, porque... Si hoy muero, ella es la mujer de mi vida. ¡Órale! Y espero que un día me quiera dar un hijo. Si no, también. Porque no hay que presionar en eso. El cuerpo que se destruye es el de ella. Mi cartera se destruye, pero el cuerpo que se destruye es el de ella. Si me quiere dar un hijo, adelante. Un aplauso, señoras y señores. ¡Claro que sí! Ok, ok. Bueno. Aunque yo te podría dar un hijo también. ¡Ya, por favor! Hablemos de juguetes sexuales. Súbete un poquito el sombrero. Así. ¡Bes! ¡Hasta te cuido, perro! ¡Ay, no! En serio, ¿eh? Muchas gracias. Este... ¡Juguetes sexuales! ¡Juguetes sexuales! Estábamos hablando de... No, no. Es que estamos ahorita como a las dos de la tarde. ¿Cuál dirías tú que son tus juguetes sexuales favoritos? El mío. ¡Vaya, qué buena respuesta! El mío. Y es un juguetazo, papá. ¡Juguetazo! Este... Híjole, no he probado mucho. Este soy muy sincere, ¿eh? ¡Sincere! Este... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué poca madre tengo! No, este... No he probado mucho. He probado el clásico dildo. Con una exnovia utilizamos la bala. Ajá. Con un novio utilizamos el T-Shock. ¿Ese qué es? Es un dildo que se introduce y tú tienes el control. ¡Oh, ya! Ajá. Pero es para hombres. ¡Para hombres! Es como un plug. El plug tiene que ser como en forma de triángulo para que cuando entre, la parte de abajo cierre y se quede ahí. ¡Santo Dios! O sea, este... Esto quizás lo podríamos editar para una versión premium. Este... O sea, en esta parte justamente de autoexploración. O sea, ¿cómo dirías que es el placer a través de la parte anal al final del día? Pues es que eso lo tenemos todos. Es un punto erógeno. Pero ya sé, pero yo por ejemplo... ¿Alguna vez has ido al baño y te has erectado? Sí. Por cuestión fisiológica. Pasa. Imagínate nada más que te estén estimulando. Oye, cuando llegan a donde tienen que llegar, hijo de su madre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es como el punto G de la mujer. O sea, sí. Existe. Es un mito. Pero no cualquier cabrón llega y lo encuentra. No. ¡Ja, ja! Tiene que trabajarle. También la estimulación de la próstata, que es por ahí. Pues también. O sea, pero si es un nivel diferente que digas. No mames, llegas a la próstata y es como... ¡Ah! Güey, me pasó, y lo conté en mi rutina, me pasó con el chingado proctólogo. Porque para cuando cumplí 40 tenía que hacer un análisis completo, ¿no? Y cuando cumples 40, ya que te metan el dedo no solo es putería, también es diagnóstico. Entonces, estamos ahí de repente, no sé qué puso on el doctor, que yo estando con el doctor, yo así... Ay, fue muy vergonzoso, muy vergonzoso. Pero no me arrepiento de nada. Y lo volvería a hacer hoy, mañana y siempre. Entonces... Me revisaría a diario, ¿no? Y yo he querido localizarlo para que se le enseñe a mis amantes, pero no lo encuentro. Entonces... Yo le quería poner casa al chingado doctor. Sí, 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 es... Es ahí. Es ahí. Sí, mujeres, mujeres, hombres, búsquenlo, búsquenlo. Ese botón. Fíjate, yo te diría que lo he intentado, pero sí cuando estoy empezando, sí así como... Ay, cabrón, ¿no? Como que no. Pues mira, es que te pasen chicuelinas, no es fácil, ¿eh? Pero es más de acá. Tienen que saber pasar chicuelinas. Y ya cuando llegas al gusto, dices... Pero, ojo, eso no te convierte ni tantito en gay. No, pues por algo está ahí. ¿Sabes quién es que te convierte más en gay? Que te gusta el sexo anal. ¿En serio? ¿Por qué? Tú como heterosexual, que te gusta el sexo anal, es más indicativo de gay que esté esto ahí, que te estén checando ahí. O sea, pero tú dar el sexo anal o que te den... O sea... No, pues si te dan ya eres medio joto, no chistes, ¿no? O sea, pero que tú des sexo anal y esto te convierte en gay. O sea, tú como así que le digas a tu mujer... Ah, hola, ahora por atrás. Y esto te convierte con más contendencias. ¿Por qué? No sé, se me hace una tontería, pero psicológicamente se indica eso. Sí, sí, sí. Anda. Y tú ya preocupado. No, 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 o sea, está bien, pues. O sea... Es que también tienen que preparar... ¡Ay, ya que estás por ahí! No, este... O sea, por ejemplo, cuando estás en la relación... O sea, sí te avientas así como... En la bonita relación, Nive. En la bonita relación. En la bonita relación, claro que sí. Este... ¿Cómo son tus expresiones? ¿Eres de los que hablan mucho? ¿De los que solamente hacen sonidos? Yo le digo a mis amigas, amigas, si no te gusta, dilo. Porque nosotros tenemos la culpa de que este cabrón se sienta el palo del año, que en su mentecita frágil... Y sea un palo horrendo. Pero porque acabamos y decimos, ¡ay, sí me gustó! Claro. No. Yo sí le digo, a ver, hijo, vas por otro lado. ¿Te ponen las pilas o te volteo? Órale, rápido, rápido, rápido. ¡No, mames! ¡Actívese, papá, actívese! ¿No han salido corriendo? ¿Eh? ¿No han salido corriendo con los dices? No, ya. Soy 99.99% más activo de mujer que de niño. ¿Tú considerarías que eres de las que toma la rienda en la relación sexual o dejas que...? No porque quiera, pero sí. Ya. Y no porque quiera. O sea, me encantaría... Fíjate la fantasía estúpida. Me encantaría que un güey... Yo soy de acabar el show y empezar... Eh, eh, fiesta, fiesta, alcohol, tequila, uh. Me gustaría que un güey dijera, agarra las cosas, ya nos vamos. Así te lo pongo. O sea, tampoco que me pegue, si le parte su madre. Pero sí que me diga, güey, tenemos planes, ya trabajaste, vámonos. Quiero estar contigo. ¿Sí me explico lo que voy a ver? Y nunca ha pasado. A ver, vamos a hacer un experimento. Pero yo creo que en las cosas muy particulares se puede volver a lo general. En cuestión de... Quiero que me des un abrazo y que eso simule cómo eres en el sexo. Ok. ¡No mames! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! Ok, un aplauso, sí, gracias, señores. ¡Ay, se me ocurrió otro chingada madre! No, ya, ya, suficiente, suficiente. Ok, ok. Sí soy mandón, sí soy mandón. Sí, pues. Pero porque me gusta heavy metal. Claro, al final del día. Y también es eso, es parte de también tú poner el ritmo que necesitas. Sí, no me gusta así, que te empiecen a hacer casi cosquillas. ¡Ponte a trabajar, perro! ¡Oh, me gusta que suene como chancla en la alberca! ¡Andale! Ok. Obvio, con sus medidas, tengo 44 años. Voy a hacer el amor, no hacer cardio, no chingues. Porque luego es que... ¡Ay, duro! Y ahora sí, y ahora sí. ¡Ay, güey! ¡Vine de vacaciones, perro! Pues estoy descansando. Ya me dio dolor de caballo, perro. Sí, sí, sí. Eso, ¿crees que tienes el control para poder decir... ¡Ya, güey, venga! Siempre. Claro. El control lo llevo yo, el control lo lleva a la mujer, el control lo lleva a cualquier persona. Sí, por eso te decía de la química. Si no hay esa química, no se va a disfrutar. Va a ser una lucha de poderes. Claro. Ya es cuando viene el acoso. La otra vez un güey me empezó a ahorcar y yo así... No va a pasar, brother, no va a pasar. Ok. No va a pasar. Ok, hablando de eso, ¿qué otras anécdotas fail has tenido en el sexo? Es que yo soy boyerista, me gusta ver. Hola. Por eso me encantaría que mi pareja fuera open para decir, échale, tú coge y yo veo. Te convencí. Ya, no estoy diciendo nada. Ok, ok. Quiero que me hables más de esto. Y de hecho tenemos una presentación eselar de Miss Diamond. Así es, la draga maravilla. Aventándose una rola. Ahorita vamos a ver cuál. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pues hit me con otro 1996 porque... Vamos entonces con ello. Regresamos, señoras y señores. Oye, pues cantas muy bien. ¡Hombre! Gracias. ¿Cuáles dirías que son tus talentos ocultos? Así de, ah, no los saben. No quieres saber, te vas a poner nervioso. Que no tenga que ver con el sexo. No tiene nada que ver con el sexo. Ok. Soy buena madrota, no necesito. No, talentos ocultos, pues no. Descubrí que sé cocinar y yo pensé que siempre estaba negado a la cocina. Y no, sí sé cocinar. Hago albóndigas de pollo en salsa verde, deliciosas. ¡Óndale! Ok. Hice mi cena navideña, hice pavo con no sé qué mierda, que no supo bien, lo tiré. Pero el chiste que fue pavo con manzana. Muy rico. Órale, ya para hacer, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sé cocinar. Ok, ok, ok. Bueno, pues cada vez me estás convenciendo más. Ok. Vamos a jugar un coges matas o te cago. A ti los tres. Ya, pero no nosotros. Ok, venga. Échamelos en la espalda para hacerles caballito. Yo pongo el primero, luego todo el segundo. Ok. Escoge entre el Capi Pérez. Capi Pérez. El Cojo Feliz. Cojo Feliz. Y Vallarta. Matar, coger y... Y cazar. Coger Vallarta. ¡Wow! 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 Ok. Este, coger, matar Capi porque no lo conozco y me caso con mi Cojo. Cojo es mi... Nos llamamos Hugo Alberto los dos. Los dos tuvimos cáncer. Digamos que yo soy guapo y él no, pero son detalles, ¿no? Él escribe mejor que yo. Claro, al final del día. Sí. Órale, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es mi Cojito. Ya, ya, Vallarta lo amo también. Es mi Manix. Tú tuviste justamente al final del día esta cuestión de que a los cinco años ya tenías un aprendizaje muy cabrón en torno a la vida. Sí, señor. ¡Ay, muchas gracias! No se hubieran molestado. ¿Qué estamos comiendo? Es de la Vicenta, ¿cierto? Empanadas de la Vicenta. Empanadas, cortesías de la Vicenta. A ver, cuerpo y sangre de Cristo. ¿Qué tal? Ah, qué buenas. Me estoy quemando, pero estoy aguantando como perra, ¿eh? Pero Dios sabe que la pincha vano está bien caliente. Oh, sí. Oh, sí. ¿Qué decíamos? ¿Consideras que en la escuela, cuando estabas en la primaria, secundaria, tú veías a los demás con otra mentalidad por lo que habías vivido? Yo tuve cáncer a los cuatro. Ok. Entonces, antes de los cuatro yo no hablaba mucho. Después de los cuatro, después de la quimioterapia, me hice muy consentido porque toda mi familia me consintió porque el doctor nos dijo que tenía un año de vida. Sí. Entonces, yo fui súper consentido de los cuatro a los ocho, nueve, pero así consentido, asqueroso. ¿Tenías cáncer de qué? Tuve cáncer de riñón, un tumor de Williams, que le da a la gente, a los bebés, a los niños, y perdí un riñón. Ok. Entonces, bendito sea Dios, mi cuerpo se acostumbró a trabajar con un solo riñón desde siempre. Entonces, por eso no es de, no comas esto, no comas eso. Mi doctor dijo que coma todo, porque el día que lo haga se va a morir. ¿Sí me explicó? Me hice tan consentido que, y aparte por la quimio y demás, me volví hiperactivo. Entonces, cambió toda mi dinámica. Ya a los nueve ya conocí a mi mamá. Ya no era la de sí, lo que quiera. Ya a los nueve ya era putazo porque hacía cosas. Ya, 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 ya este cabrón no se va a morir, ya voy a ser un pinche paria si no lo educo. Entonces, ahí nacieron los putazos. Ahí, ahí conocí a Martel y a Gómez. Ahí. Ok. Y tú la ves muy tierna, pero es culera, es culera, es culera, es culera, es culera. O sea, pega duro. Sí, pues, ok. Me pegaba por adelantado. Y, bueno, mi abuela y todo el mundo. Yo siempre he tenido una cuestión diferente porque siempre he estado consciente que la muerte está aquí. Ok. En cualquier momento mi riñón me dice, hasta aquí llegué. Y ya no va a ser ni la vida que estoy acostumbrado, ni la calidad de vida, ni nada de eso. Sí. Entonces, estoy consciente de eso y no me quiero quedar con ganas de hacer nada en la vida. Totalmente. Totalmente. Ok, ok. Bueno. Como, por ejemplo, comerme esta casadilla. Que son deliciosas, en verdad, gracias a la Vicenta. Señoras y señores, continuamos con el coges, matas y te casas. ¿Cuál dirías tú que me aplicas para mí? ¿Coges, matas o te casas? A ver. Ay, Dios mío. Este. ¿De hombres o de mujeres? No, pues, de lo que quieras. Ok. A ver. Manuna, nicho y Hugo Blanquet. Hugo Blanquet es peloma, ¿eh? Ah, no, tú. Soy yo, pendejo. Perdón. Ah, sí, ya te recordé. Ok, está bien. Pues es que, güey, tienes tres nombres. Cabrón, ¿cuál digo? Ok. Este. Pues yo creo que... Ah. A ver. ¿Quién dijiste tan bien, aparte de...? Manuna y nicho. Manuna y nicho. Ay. Yo creo... Oh, santo Dios. Lamentablemente, yo digo que tendría que aniquilar a Manuna. Haces bien, me caí gorda. Haces bien. Yo... Y ahí está, güey. Ahí está difícil. Yo creo que... Ay, vértebra. Es que nicho se me hace tierno, güey. Pero también contigo podría casarme. Y a los dos me los podría dar, ¿no? O sea, es que yo creo que... Me doy a... Ay, verga. Me doy a nicho y me caso contigo. Pero esa es decisión complicada. Sí, sí, sí. Gracias. Ok, siguiente. Mi ego se elevó. Más arriba de mis tetas. ¿Caeli? ¿Ubicas a Caeli? No. Ok, entonces otra. ¿Dana Paola? Sí. ¿Belinda? Sí. ¿O Ángel Aguilar? Ay, mato a Ángel Aguilar, perdóname. Pero nada está más inflado, ni mi intestino, que esa niña, ¿eh? Ay, no, discúlpame. ¡Canta bonito! No, no, canta bonito. No, 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 canta bonito. No, 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 no. Yo la quiero... No le deseo mal. Qué bueno que tenga esos papás. Pero me da risa cuando los famosos dicen... Ay, el nombre de mi papá no me ayudó. Ay. Dime en qué momento va a llenar una arena Ciudad de México. Si Paulina... Bueno, que no canta esa pendeja, mal ejemplo. Pero otra. No lo llena y aquí con una canción... Pero bueno, yo la mato. Chinga su madre. Está. Dana Paola es mi eterna novia. O sea, que me caso con ella. Te casas con Dana Paola. Y me doy aquí a Belinda. Híjole, pero soy pobre. ¿Quién sabe si pueda mantener su vida? Me la cojo si ya tiene los dientes hechos. Oye, pero también una cosa, ¿eh? No, 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 una cosa. Cogerse algo así debe de costar, güey. No, mames. No, eso no es... O sea, eso es mantenimiento extremo, güey. Sí. O sea, quieres algo así te va a costar, cabrón. Porque no es natural. O sea, la empinas y dice topperware en la nalga. O sea, dices también... Pero es una preciosura. Es la diva del pop latino, entonces... Sin duda alguna. Y aparte tienes que mantener a su mamá, que se ve que es canela fina. Al papá, que es un huevón. Y al hermanito, que se llama Nachito. Desde que le dicen Nachito a los 40 años, dices... No, no ha trabajado en su puta vida este cabrón. Entonces ya. Bueno, Belinda, sí, sí, sí. Quien se case con Belinda, santo Dios, ¿eh? Pues es que, güey, ya la ha rechazado a millonarios, güey. Imagínate qué nivel de gasto tiene. Qué nivel de gasto. Yo la amo, ¿eh? Sí, sí, sí. La amo. La alcalde almo. Pero, güey, es mucho dinero para mantener. Aparte, no sabemos lo que trae de deuda de Hacienda, mi amor. Eso. ¡Santo Dios! Bueno... No debemos olvidar a Hacienda, que es mi perfecto amante. Santo Dios, bueno. Le mandamos un saludo a Belinda, claro, y a todos. Cada que es la declaración anual es el mejor cogidón que me meten en el año. Es, pues, bueno, es bueno. Eso y cada que me llega a YouTube. Sí, bueno, sí, bueno. Mira, hasta los ojitos te brillaron con lágrimas. Ya, sí, efectivamente, efectivamente. Ok, ok. Bueno, quisiera preguntarte y que llegáramos a una conclusión en torno a qué tipos de sexo crees que haya en general. Bueno y malo. Solo esos dos. Ya, lo que te gusta a ti en tu sexo es diferente, pero hay sexo bueno y sexo malo. Si pudiéramos definir cinco, que digas, güey, ¿están estos? O sea, porque sí, eso es en un plan muy, muy general. ¿Te refieres a fetiches? Podría ser. O sea, yo podría poner uno, el muy romántico, en torno así de no mames, las caricias. Güey, ese es un tipo de sexo. ¿Tú coges así? Es que a mí me gusta mezclar. En cuestión de aprietas un botón y una posición puede representar cosas diferentes. Pero sí me gusta ese aparato, o sea, porque si te lo vientas como todo así de, ah, sí, sí, máquina. Sí, claro, te entiendo, te entiendo. Está el sexo leather, que es con golpes. Claro, sí. Está el sexo, el de los nuevos estos, el de que se ponen orejitas de... Ah, bueno, con vestuario ya implica otra cosa. Sí, 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 sí. Juego de roles. Juego de roles. Sí, pero luego acabas ya. Yo tengo un güey que me amarraba. Acamarraba con más cables que Silvia Pinal, no chingues. No, hombre, estoy amarrada. Yo dije, no, mi amor, no es para tanto. Ok. Este, está el de juego de roles, está el fetiche, está... El que no te tocan, ¿cómo se llama? El que no te tocan. Sí, ayúdame. El sexo es el de... ¿Cómo? El de silu... Tántrico su mamada. Oh, mame. Ya llegamos al del resto. Una amiga mía, le tocó uno de esos güeyes, se ponen enfrente desnudos y hace así. Y empieza a decir, te estoy tocando. Estoy dentro de ti, mi amiga, sí. Hazme el favor. A lo mejor es... A mí, muérdeme una chiche, perro. A mí, restrégamelo. Puede ser, a lo mejor que funcione al inicio. Así de, no mames, estás bien caliente y es como, hey, alto. No mames, solamente veme y siénteme. O sea, y ya después, ya viene todo, ¿no? Pero sí, nada más así de sin tocar, pues está cabrón. ¿Qué otro? Bueno, este... El prohibido, por ejemplo. O sea, en cuestión de lugares públicos, güey. ¡Ah! ¡Ah, ja, ja! Eso está cabrón. Eso se llama cruising y es lo mío. ¿Eh? ¿Cuál es el lugar? ¿Pensión al lugar? Lo he hecho. Aeropuerto. Ay, claro, en los baños. ¡No mames, neta! Terminal 2 de Aeroméxico es el puterío más grande que hay. ¡Santo Dios! ¿Qué es la magesta madre? Sí, ¿no? Sí. Ah, ok. ¿En un transporte público? En un camión ADO de Cancún a Playa del Carmen. ¡Ja, ja! Ok. Este... En un... En el metro. En el... En la cabela que el vagón de hasta atrás le dicen la cajita feliz. ¿Cómo es eso? Pues se cogen ahí las cínicas. ¿Pero hacen una cajita o es así como de... Ya, ya, que se vean. Un día súbete al último vagón del metro. ¿A qué hora? 11 de la noche. ¡Joló! Y sucede. O sea, sí sucede. Sucede todo. No creas que nada más es la tamaleada de Laura Pico. No. Es todo. Todo, todo. ¡Hola! Este... ¿En un lugar religioso? En una iglesia como tal... Es que... A ver, convengamos. Lo que es religioso para ti no es para mí. Yo no creo en la iglesia. Creo en Dios, pero no en la iglesia. Ok. Pero en la calle de Varsovia hay una iglesia y tiene unos pilares atrás de los pilares. ¡Oh, mami! Me aventé un ching. Me aventé un ching, guauis. Ok, ok. ¿En qué otros lugares que quieras compartir? Todo el mundo sabe. Bueno, mis fans saben que mi lugar más extraño es abajo del puente de Nueva York en las 72. Este... En un puente. ¡Fuf! ¡Fuf! En un taxi. Me hace falta el avión, pero el avión no se puede. Si no puedes cagar, menos puedes coger. No seas payaso. También tus pizbañitos de este tamaño. Efectivamente. Efectivamente. Pero no creo que me falte. Me falta plaza tesontle. Haces... Bueno, pues algún día. Quizás el siguiente año. Este... Ok, ok, ok. Me gusta. La adrenalina de hacer un lugar público me pone mal, güey. Mal. Camerinos puta. Te han descubierto. Te han descubierto. Son mi perra. ¿Eh? Soy muy perra para hacerlo, ¿no? No te han descubierto. Nunca. Nunca. Ahora. En un coche me agarró la patrulla. Ya, ya, ya. Y luego me cogió. ¡No mames! Ok. Pues yo qué, dile a él. Chingada puerca, yo qué. No, pues sí. Pues está bien, pues. Ok, ok, ok. Pues bueno, señoras... ¡Ya! ¿Qué? Me estoy comiendo la bota. Ah, bueno. También, ya no alucines esa cosa. Ya también tú. Pues güey, es que estás invadiendo mi espacio personal. Ay, la... Ansiedad, depresión, ansiedad, depresión. Ok, está bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¡Ay! ¿Qué tantos productos tecnológicos consumes? O sea, eres sabido de la tecnología. Soy un pendejo para tecnología. Pues mira, el día de hoy te tengo una solución bastante, bastante increíble. ¿En serio? Hay una marca que se llama Ventronic y en verdad que es la solución para cualquier artículo de tecnología que quisieras. En verdad, amigos, ya sea si estás en el buró de crédito o no lo estés, esa es tu opción. No necesitas inclusive tarjeta de crédito, es en verdad la mejor opción para cualquier producto tecnológico que necesites. Ventronic, sin duda alguna, es una gran opción, señor. Se lo recomiendo. ¡Bravo! Por cierto, es mi empresa. Este, no, no es cierto. Ok, ok. ¿Te parece que juguemos Yo Nunca Nunca? Ok. Jalo. Ok. Yo Nunca Nunca he hecho, he tenido relaciones con cuatro personas al mismo tiempo. ¿Con cuatro exactamente o más? Bueno, cuatro para arriba. ¿O sea una orgía? Ajá. ¿Tengo que tomar, sí, sí? Tienes que tomar, sí, sí. ¿Cuánto es lo máximo que has...? No sé, la Casa Cúpula de Vallarta, éramos 200 güeyes. ¿200 personas en una casa que todos querían tener? Podrías hacerlo si quieres ahí en la alberca. ¿Qué famoso estaba ahí? No, ninguno. Estarías porno o gay, eso sí. Pero, X. ¿Y no te cansas? Es como que... ¡Ay, no, estás tres horas! Yo llego, me sirvo y me voy. Es como un buffet. Ve lo que quieres, te lo tragas y te vas. ¿Y en esa ocasión con cuántos tuviste? Con dos. ¿Dos de mí? O sea, al mismo tiempo, esos sí, dos. Ok. Eran pareja ellos. ¡Santo Dios! Ok. Bien rico. Ok. Ok, ok, adelante. Yo nunca, nunca he besado a un hombre. No, pues sí, sin duda. O sea, nos podríamos dar un pico ahorita. Sí, a ver, a ver. Yo por mí va, güey. Órale, pues va. Oye, y por cierto, ya no fui el primero. Ya vi que te besaste con otro en YouTube. Te lo voy a aventar en la cara. O sea, no quedamos en un acuerdo. Yo tenía que llevarme la exclusiva de ese... ¡Ay! Estoy herida. Ok. Yo nunca, nunca he estado muy drogado teniendo relaciones sexuales. ¡Santo Dios! ¿Cuántas... ¿Cuál es la ocasión en donde has... Yo fui adicto casi 12 años de mi vida. Llevo nueve años limpio, full limpio. Pero cuando me metí, me metí... De todo. No me da orgullo, pero tampoco me avergüenza. Claro, sin duda alguna. Lo hice. Ok, 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 ok. Yo nunca, nunca me he masturbado en un baño público. ¿En un baño público? Creo que no. ¿No? Ok, ok. Yo nunca, nunca... Este... A ver, di tres personas que quieras mucho. Del medio. Del medio. Quiero mucho a Mónica Escobedo. Quiero mucho a... Richo Farrell. No, no, no. Bueno, sí, pero a la cotorris, a los cotorros. Ok. Yo nunca, nunca me he dado alguno de esos que nombraste. No. No te los has dado. Rayos. Quería que cayera. No, nada, nada. ¿Sí te has dado alguno del medio? Jamás. Un estandopero. Jamás un estandopero. Del medio, sí. No puedo decir el nombre. Ok, 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 ok. Porque hace muchas novelas. ¡Ómbale! Muchas. ¡Hijo! Dos, de hecho dos. Ok, ok, ok. ¿El nombre de la novela? ¿El nombre de la novela? Es un clásico de hace... Quinceañera. Quinceañera. A ver, díganos nombres de actores de quinceañera. ¿Ustedes? Ernesto Delecio. Bueno, pues ahí está. Vamos a buscar el elenco. A ver con cuál ahora ha sido. ¡Hijo de su madre! Ok, va tú. ¿Qué? Este... Ah... Yo nunca, nunca... He recibido dedo por el ano. ¡Ay! A mí han intentado, pero sí es así como... ¡Épale! ¡Épale! Sí, bueno. ¡Rock and Roll! Ok, qué bueno que mencionaste la palabra rock and roll. Estamos culminando este programa con usted, señor. Y en verdad, le quisiéramos agradecer, antes de que le expliquemos la última dinámica, un aplauso, por favor, para Hugo Blanquer. La draga maravilla, claro que sí. Vamos a aventarnos un karaoke juntos. Y estaría bueno que fuera algo de rock en español. ¿Cuál dirías que pudiera ser? Mi canción favorita de rock en español es posiblemente persiana americana. Persiana americana. O esta de música ligera. Ok. Pero si me preguntas de dueto, pues no, no tengo ninguno. Como que eran culeras. Algo de fobia podría ser. Ah, de fobia estaría bueno. Quisiera ser un micróbito. O la que tú quieras, mi amor. Usted decida. Ok, fobia o vivo o la iguana. ¿Cuál quieres? Iguana no la conozco. Ok. ¿Fobia o vivo? O maná. O maná también puede ser. O bueno, más bien, Denise de Calaf y sus músicos. Ándale, no me sé esa historia. Es maná, no hables la cara de Fernando el de maná. Es Denise de Calaf ya la gente. Sí. Es Denise de Calaf ya. Sí. Ya sé, sí, cabrón. Me velo. Tiene más botox que yo, lipotransferencias. Ok, pues tú di maná o fobia. Empecemos. Mi amor, usted decida qué pose quiere, qué canción quiere, todo. Ok, ok. Vamos entonces con, vamos con, este, con fobia y vamos con el microbito. Claro que sí. Señoras y señores, un aplauso en verdad para este señorón Hugo Blanquete. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y los quiero invitar a, si puedo, y abusando de ti, no sé cuándo salga, pero seguramente hay fechas de dragamorfosis. Entonces, chéquenlo, ¿cuándo saldrá más o menos? Yo creo que en unos dos meses, tal vez. Entonces, voy a estar ya muerta. Entonces... Bueno, porque tienes canal de YouTube, eso siempre está vigente. Sí, sí, sí. Hugo Blanquete, ahí estamos, en el canal de YouTube, en las redes sociales, Hugo Blanquete Oficial. Y la dragamaravilla en Twitter, porque tenía uno con muchos follows, pero me lo quitaron por ofender al presidente. Vámonos. ¡Manta madre, señoras y señores! Pues ahí está, síguenlo en las redes sociales. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a la Vicenta, a Mezcalópez. Nos vemos en la próxima, Betroni. Cuídense mucho. Bye.